Esta pareja que viene es pareja de billón Esta pareja que viene es pareja de billón La de Medio es mi querida, la de Cosmico Blue La de Medio es mi querida, la de Cosmico Blue Vamos, vamos caminando para el mar de Chubay Vamos, vamos caminando para el mar de Chubay Para ver a mi esposito que sale de la regia Para ver a mi esposito que sale de la regia Aide, vamos caminando para el parque de Chubay Aide, vamos caminando para el parque de Chubay Para ver a mi esposito que sale de la regia Para ver a mi esposito que sale de la regia Esta pareja que viene es pareja de Chulambis Esta pareja que viene es pareja de Chulambis El de Medio es mi querido, el de Godro Mustacho El de Medio es mi querido, el de Godro Mustacho La de Medio es mi querido, el de Godro Mustacho Esta pareja que viene es pareja de Chulambis Esta pareja que viene es pareja de Chulambis La de Medio es mi querida, el de Costumigo Blue La de Medio es mi querida, el de Costumigo Blue Vamos, vamos caminando para el parque de Chubay Vamos, vamos caminando para el parque de Chubay Para ver a mi esposito que sale de la regia Para ver a mi esposito que sale de la regia Para ver a mi esposito que sale de la regia Para ver a mi esposito que sale de la regia